No lo hagas más Estoy diciéndote niño, no me provoques más O pienso repetirlo, no lo hagas más No lo hagas más Solo quédate quieta, quédate donde estás Estoy diciéndote niño, no me provoques más O pienso repetirlo, no lo hagas más No lo hagas más Estoy diciéndote niño, no me provoques más O pienso repetirlo, no lo hagas más Estoy diciéndote niño, no me provoques más No pienso repetirlo, no lo hagas más No me provoques más Estoy diciéndote niño, no me provoques más